¿Quieres aprender a recuperar los archivos que elimines de tu computador? Puede ser por error o porque formateaste la USB, el disco duro, lo que sea y se te perdieron un montón de archivos. Quédate porque te voy a mostrar este programa que te va a servir muchísimo para eso. Bueno, entonces para esto vamos a utilizar el programa de la empresa Tenorshare que te voy a dejar ahí abajo en la descripción del video y el primer comentario el link para que vayas y la instales totalmente gratis. Esta solución o este programa te ayuda a recuperar los datos de tu disco duro del computador o del portátil, de unidades de disco externa, también de USBs de todo lo que nosotros podamos conectar al computador para recuperar archivos borrados dañados o que hayamos formateado y que queramos recuperar. Esto te permite recuperar fotos, videos, archivos PDF, Excel, Word, PowerPoint o cualquier tipo de archivo te va a ayudar a recuperar. Como te digo, si has formateado o si lo perdiste por algún motivo, listo. Esto te va a servir para Windows y también es compatible con Mac por si de pronto estás buscando algo también compatible con Mac. Mira que acá en la página nos hablan de que en distintos escenarios, como te decía ahorita, por ejemplo, si fue formateado el disco duro de tu computador, tanto si es un disco de estado sólido como si es un disco normal mecánico, si era una tarjeta SD, una USB, cualquier cosa que hayamos conectado a nuestro computador. Además de eso, también si teníamos una partición que se nos dañó en nuestro disco, también nos ayuda porque nos escanea todo el disco completo, sin importar si estaba particionado. También discos duros externos, como te había comentado anteriormente. Y también ante unas fallas, cuando se nos apaga el computador por algún error, un pantallazo azul y se nos dañan los archivos que teníamos. También nos ayuda a recuperar esos datos. Como te he venido diciendo entonces, todo tipo de archivos, Excel, PowerPoint, si eran archivos de email, música, MP3, MP4, PDFs, todo ese tipo de archivos. Acá también muestran que si eran archivos comprimidos, como puede ser 7Z, puede ser WinRAR, puede ser SIP. Cualquier tipo de archivo, no tenemos ningún problema con esto. Pero si te preguntas, ah no, lo que pasa es que yo manejo unos tipos de archivos muy específicos. Cualquier tipo de archivos vas a ver que te va a funcionar perfectamente. Ya vamos a ver entonces cómo funciona. Y también tiene una opción buenísima, que esto me pareció interesantísimo. Es que por ejemplo, cuando uno recupera archivos borrados, por ejemplo, pasa mucho con los videos. A veces uno los recupera, pero los videos quedan como malos, como que no se recuperan del todo. Entonces, este programa tiene una tecnología que lo que hace es que va y busca en todo lo que recuperó para que esos archivos de video no nos queden como corruptos, sino que los pasa o los escanea por una tecnología que tiene el software y hace. Así que como van mostrando, vienen los videos malos, pero con esa tecnología hace que los videos queden bien recuperados porque muchas veces este tipo de archivos son más difíciles de recuperar. Sin embargo, ellos se dieron cuenta de eso y pues nos ayudan a recuperar los videos de una forma perfecta. Bueno, ya lo que tienes que hacer entonces es venir y darle acá a descargar. Como te digo, es compatible con cualquier versión de Windows. Mira que la descargas completamente fácil y rápida. Una vez que lo descargues, entonces le vas a dar clic ahí y vas a darle cualquier permiso. ¿Por qué? Porque necesitamos que obviamente funcione. Vas a darle que sí o aceptar para que te permita instalarlo. Listo. Una vez que le des cualquier permiso que te salga antes de esta ventana, simplemente le vas a dar aquí en instalar y asegúrate que esté pues obviamente leído los términos del contrato y la licencia. Simplemente asegúrate que esté ese chulito y le vas a dar en instalar. Vas a ver que la instalación también es completamente fácil y rápida. Vamos a esperar que esto llegue al 100%. Obviamente pues depende de la velocidad de cada computador, pero este programa se caracteriza por ser muy liviano y fácil de instalar, como lo puedes estar viendo. Listo. Una vez finalizado, entonces vamos a darle acá en iniciar. Y si vienes y te fijas en tu escritorio, mira que te dejo acá el loguito del programa para que lo inicies por si de pronto no te inició automáticamente. Listo. Vamos a esperar entonces que abra el programa para mostrarte cómo es que funciona. Perfecto. Para hacerte entonces esta demostración tengo acá esta unidad que dice Juan Carlos. Esta D es una USB que puse para hacerte la demostración. Y acá tengo este disco duro, que este disco duro pues tiene estas otras particiones, pero es solamente un disco. Listo. Te voy a mostrar por acá. Mira que tengo el disco duro, que es el C, y tengo el D. No tengo más que eso, que esto es una USB. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a eliminar. Mira que acá tengo unos archivos. Tengo un video y tengo otros archivos como unas fotos. Tengo un PDF y tengo otra foto por acá. Listo. Vamos a mostrar por acá que es lo que yo tengo. ¿Qué es esto? Simplemente así de sencillo. Vamos entonces a borrar los archivos de esta USB. Yo simplemente los selecciono. Voy a darle por acá a eliminar. Voy a darle que sí. Y voy a cerrarme que no estén en la papelera de reciclaje. Listo. Como puedes ver, no quedó nada ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a darle acá. Voy a empezar con la USB. Vamos a seleccionarla. ¿Cierto? Aquí donde dice ubicación común. Esto es como, simplemente como unos atajos. Puede ser escritorio de una vela, papelera de reciclaje. O seleccionar cualquier otra carpeta que tengamos, por ejemplo, en nuestro computador, en nuestro disco C, o inclusive dentro de nuestra USB, o todo lo que tengamos conectado. Y acá dice que algo avanzado, que recuperar datos de un sistema fallido. Puede ser que el computador, no sé, no esté iniciando bien, no esté, digamos, teniendo problemas. Entonces, también le podría uno dar acá. Acá solamente si queremos buscar fotos. Y acá solamente si queremos buscar y reparar videos. Listo. Por ahora, esto no lo vamos a utilizar, pero ya sabes que tiene esa opción. Listo. Entonces, vamos a utilizar toda la USB. Y vamos a darle aquí en empezar. Vamos a ver qué nos empieza a encontrar. Yo lo voy a seleccionar todo, ¿cierto? Si yo quisiera solamente fotos, le diría solamente fotos, o si fuera solo audio. Pero pues vamos a darle todo, porque eso es lo que necesitamos. Vamos a darle ahí que escanear. Y vamos a esperar que el programa escanee y busque todo lo que le hemos eliminado a nuestra USB. Puede que me aparezca lo que acaba de borrar hace poquito más, o otras cosas que yo ya haya borrado hace mucho tiempo en esta USB. Vamos a ver qué nos va a mostrar. Bueno, como puedes ver, el escaneo ya terminó. E incluso encontró 567 archivos, mucho más de lo que te mostré al principio. Que si vuelvo y te muestro la USB cómo está, mira que en este momento está vacía, completamente en blanco. Mira que no hay nada. De hecho, dice que tiene todo disponible. Aquí da un resumen, pues, de qué es lo que va a aparecer. Donde dice archivo eliminado, sus ubicaciones perdidas, archivo existente. Dice cada cosita qué es lo que significa. Y dice archivo RAW. Entonces, yo lo he entendido. Y si te está gustando, baja y suscríbete a este canal para que no te pierdas ningún contenido como este. Y ya, aquí vengo a mirar qué fue todo lo que encontró. Mira que dice que encontró 567 ítems, que más o menos pesa 5.57 GB, pues, y yo quisiera, obviamente, recuperar todo eso. Listo, entonces voy a empezarte a mostrar. Bueno, aquí donde dice archivos eliminados, debe estar lo último que yo, justamente, eliminé de la USB. Que eran los 5 archivos, más o menos, que te mostré al principio. Que era un video, un PDF, y otras fotitos que yo tengo ahí, ¿cierto? Acá donde dice archivos existentes, esto es como algo como indexado. Esto creo que no tengo más nada que mirar ahí. Y aquí donde dice ubicación perdida, aquí sí me voy a encontrar un montón de cosas. Mira, ya tenía esas carpetas. Esto sí es una cosa muy vieja que yo me acuerdo que tenía. Ni siquiera sabía que me iba a encontrar todo esto. Y por acá me empiezo a encontrar, mira, un montón de archivos más. Mira, aquí por aquí, por archivo RAW. Acá lo que hace es que me organizan carpetas, ya diciéndome como vea, si son archivos PNG, acá hay un montón de cosas. Si son MP4, por ejemplo, videos. Si son fotos en JPG. O sea, ya me los organiza como por la extensión de lo que yo tenía en la USB. Vamos a darle acá, .exe, por ejemplo. Acá no me muestra exactamente el nombre de lo que yo tenía, pero me imagino que si lo recupero, podría alcanzar a ver. Listo. Vamos a recuperar lo último que yo tenía ahí. Que eran como estos archivos eliminados. Voy a recuperar, por ejemplo, solamente aquí. Digo, ah, bueno, yo quería solamente el PDF. Y, digamos, estas foticos. Te lo voy a dar acá donde dice recuperar. Y, pues, yo lo que te recomendaría es que compres una licencia, porque realmente este programa, pues, además de todo, es muy bueno. Vienes acá a la página oficial, o vienes acá donde dice comprar ahora, y lo que vas a ver es las licencias que tienes a continuación. Aquí tienes una licencia de 45 euros, más o menos. 55 euros, una licencia de un año. Y por acá, pues, había como una promoción de Navidad. Que, inclusive, si no la alcanzas, ahí abajo te va a dar un bono de descuento que siempre lo puedes aplicar para que tengas un descuento sobre cualquiera de estos precios, que realmente son precios muy económicos para todo lo que hace un programa de estos. Y la ventaja de tener un programa comprado es que uno tiene, pues, obviamente, la licencia en su computador. Tiene soporte técnico gratuito, que esto es muy importante. Puede que haya programas por ahí libres y free que hagan algo así como esto, pero no tiene soporte técnico. Es decir, no hay a quién preguntarle si el software se actualiza. También vas a tener las actualizaciones, obviamente, por vida. Siempre para cualquier Windows. Ahorita estamos en el 11, pero más adelante para cualquier Windows. Siempre va a ser, obviamente, compatible. Y también te dan un soporte para recuperar datos si el sistema operativo, por ejemplo, está bloqueado o no te arranca. Entonces, pues, mira todas las ventajas que tiene uno al comprar un software de estos. Y como te digo, ahí, pues, allá abajo te dejo un cupón de descuento para que lo aproveches. Ya cuando compres, entonces, tu licencia, simplemente le das aquí en registrarse. Vas a poner, entonces, tu correo electrónico acá y vas a poner el código de registro que te llegue con la compra. Listo. Aquí, antes de recuperar, finalmente, nos dice que dónde lo queremos guardar. Yo voy a seleccionar la USB y, pues, podríamos, por ejemplo, crear una nueva carpeta aquí. Entonces, voy a poner aquí, por ejemplo, no sé, archivos, o voy a poner así, recuperados. Ahí ya me crea esa carpeta. Entonces, la selecciono y le digo aquí en recuperar. Le digo otra vez recuperar. No importa. Simplemente me dice que puede que se pierdan, pero yo los quiero recuperar ahí. Dice que ya está. Le podemos dar ahí en ver recuperados. O podemos ir a nuestra USB. Miren que aquí está la USB. Miren que quedó la carpeta donde dice recuperados. Dentro creó una carpeta con el nombre del programa. Y, pues, creó otra carpeta adicional como con la fecha. Vamos a darle doble clic. Aquí hay como una D, unos archivos eliminados. Bueno, siempre crea un montón de carpetas, pero por lo menos nos recupera las cosas que nosotros necesitamos. Vamos a darle aquí. Ahí está perfectamente lo que queríamos recuperar. El PDF, las fotos. Acuérdate que yo no recupere todo, sino solamente eso. Obviamente, si yo quiero decir, ah, no, mentira. Sí quiero recuperar también, por ejemplo, el video. Entonces, selecciono lo que quiero recuperar. Acá en la USB, obviamente, porque ahí lo tenía. Acá mismo donde estaba. Voy a ponerle aquí en recuperados. Le digo recuperar, recuperar. Y vamos a ver qué pasa con el video. También debería recuperarlo. Puede que demore un poquito más, porque es un poquitico más pesado, obviamente, un video. Y miramos ya, pues, que aquí en la USB, inclusive creo otra carpetica, porque lo hace como con horas, minutos, segundos, todo el cuento. Y ahí, pues, obviamente, está el video recuperado que yo necesitaba. Bueno, ya tienes entonces un programa para que recuperes todos los archivos que elimines por error o por lo que sea y los quieres recuperar.